Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Eri, voy a poner esto aquí ¿Con Chaflam o con qué? Con pistola, te va a correr más Venga, vamos a darle ya que tengo manos ágiles Se va a acabar Rápido, rápido, rápido Venga, tengo más rápido Vamos Vamos Ya vienen, ya vienen Están aquí, están aquí ¡No! ¡No me dejeis atrás! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vamos! ¡Cuidado! No me acordaba que venían tantos, tío ¿Veis detrás de mí? Sí, 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 ahora hay que matar a estos, ¿no? Sí Sí, hay que matar a unos cuantos ¿Ah, solo eran estos? He dejado una semilla Y viene ahí un... Profundo, ¿sabes? Vale, me voy a dejar en paz Bien, bien, bien Tira escudo, tira escudo, tira escudo Pues vamos, grabando el cielo Pistola en mano Ahora, eh, hay un último obstáculo, ¿no? Se vuelve a bloquear el paz Claro, todo lo simio, todo lo simio ¡No! ¡Otra vez no! ¿Esto qué es? ¡Miradme! ¡No! ¡Dios mío, mío! ¡Dios mío! ¡Miradme! ¿Qué es esto? Otro meteorito, otro meteorito ¡Necesito! ¡Necesito! ¿Cómo se llama? Tranquilo, tengo esas flan, tengo esas flan ¡Necesito escudos! ¡Voy a morir! ¡No puedo sobrevivir! Muere otro día, ¿no? El torosimio, el torosimio, me está tocando la nariz ¡El torosimio! ¡Miradme! ¡Miradme! Cabales, ¿dónde estáis? Al fondo Vale, vale, estás conmigo, ¿no, Eric? Sí Que sepas que no tengo SMI Que se ha quedado allí Sí, sí que tengo, sí Hay dos toros, sí Escudo, eh, Cristian, escudo, por favor Sí, escudo, por favor Tengo una bengala, tío, porque voy a morir Tengo una bengala, tío, porque voy a morir Oh, bien, 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 bien Se ha roto el dejo, creo No, 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 no Vamos, 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 vamos Ya no queda nada, ya no queda nada Ahora hay que correr y ya está Sí, mirad atrás Estamos ahí al lado, estamos ahí al lado No, 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 no Último metro Último metro Último metro ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Ayudadme! No me jodas, Hayto Es que me han... Me han encerrado Que no, que no, ven Da la vuelta, da la vuelta No, no, no ¿Qué haces? No Que me doyó solo ¿Qué haces, Erick? Pues nada Llegamos muertos Erick, tío Eres un traidor No Llegamos muertos No jodas, tío Erick, ¿qué eres de mierda? Vete a la mierda, Erick ¿Por qué corréis tanto, tío? Yo no Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estáis? Estoy aquí, estoy aquí ¿Dónde estáis? ¡Cristian! 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 ¡Weee! ¡Weee! ¡Joder, no saluer! ¡Corredor! Mira tengo el escudo antidistribor puesto Salí con... Salí con... Corredor y salí con vida ¿Por qué me han dado dos logros? Porque uno es sobrevivir todos y otro es sobrevivir tú Oh... ¡Bien! ¡Bien! ¡SI! 2, 2, 2, 2, 2, 5, 6 Buen MVP No has dado un logro ni nada, tío Aleric, sí No has dado un logro a vosotros No Eres un mierda, en serio Sí, eres un mierda, sí